Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El régimen venezolano, como ya saben, tiene días tratando de hacer patriotismo con el tema del exequivo. Porque después de más de 20 años en el poder, ahora es que se dieron cuenta que el territorio en reclamación de la Guayana Esequiba está siendo invadido por Guyana, después de que el propio Hugo Chávez permitiera que esto ocurriera. Bueno, este miércoles, la vicepresidenta de Maduro, Delsi Rodríguez, le tocó defender al país en esta audiencia que convocó la Corte Internacional de Justicia a pedido de un recurso urgente que introdujo Guyana por esta convocatoria de referéndum revocatorio o de referéndum sobre el exequivo que convocó el régimen venezolano. Para ratificar, esto lo dijo Delsi Rodríguez, que para ratificar que nada podrá impedirle celebrar este referéndum sobre una disputa, una región rica en petróleo, y en esa misma audiencia reiteró que no reconoce la jurisdicción de este tribunal en esta cuestión. Contradictorio, ¿no? No te reconozco, pero aquí estoy para rebatir la solicitud que hizo la contraparte. Escúchenla. Venezuela, con base en la Carta de las Naciones Unidas y el estatuto de esta Corte, reafirma su categórico rechazo a la temeraria acción injerencista de Guyana en asuntos internos. Nada impedirá la celebración del referéndum previsto para el 13 de diciembre. Tenía un referéndum previo por el 3 de diciembre. Delsi sabe hablar inglés y francés. ¿Hubiese el Ministerio Público pedido sus oficios para la traducción de los documentos ante la Corte Penal Internacional, ¿se acuerdan? Cuando abogaron que por ser un país pobre, Venezuela no tenía que traducir estos documentos al inglés o al francés. Bueno, mientras Delsi se pasea por los Países Bajos, en Venezuela su hermano, Jorge Rodríguez, sigue adelante con la campaña al referendo y volvió a decir que no reconocen a la Corte Internacional de Justicia. Lo mismo que dijo su hermana en esta audiencia en la Corte Internacional de Justicia. Yo insisto, ¿para qué entonces se van a otro continente si no reconocen ni reconocerán nada de lo que allí se debata? Nosotros nunca hemos reconocido, nunca. Es la posición histórica de Venezuela. Así los gobiernos de Cibadeco, Copellano, el gobierno del presidente Icedias Medina Angarita, los gobiernos de las juntas militares y, por supuesto, muchísimo menos, los 22 años de revolución bolivariana. Jamás se ha reconocido, jamás, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a los efectos de la controversia territorial que tiene Venezuela con Guyana. Incluso cuando Guyana obtuvo graciosamente la independencia del Imperio Británico, Venezuela reconoció a la naciente república, pero haciendo la salvedad de que no reconocía la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en materia de la ESEC. Fueron a gastar dinero entonces a los Países Bajos. El dirigente de la Plataforma Unitaria y miembro del partido Un Nuevo Tiempo, Luis Florido, reiteró que ni Hugo Chávez y menos Nicolás Maduro han defendido el ESEQUIVO y que ahora lo hacen por una estrategia electoral. Mira, yo creo que la decisión es una decisión desde el punto de vista político correcto porque es la que genera mayor amplitud en el abanico de opciones que hay. Todos en la Plataforma Unitaria defienden el ESEQUIVO. Eso es un tema muy claro. Todos defienden la participación en la Corte Internacional de Justicia porque ya es un proceso que está andando. De hecho, al día de hoy le tocaba al Estado venezolano defender su posición en la Corte como efectivamente se hizo. Y bueno, el tema del referendo es como un agregado a todo esto, ¿no? Pero a mi juicio es un agregado mucho más para generar masa crítica sobre el tema que un mecanismo eficiente para proteger el ESEQUIVO. Es decir, ayuda a sociabilizar el tema del ESEQUIVO. Dentro de los venezolanos que estamos muy olvidados del ESEQUIVO y también a nivel de la comunidad internacional muestra una disposición del país hoy a defender el ESEQUIVO. Nosotros podemos decir hoy que ni Chávez ni Nicolás Maduro defendieron el ESEQUIVO. Y vaya si no es un tema electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral hoy se dio cita para recibir a todos los partidos políticos y a toda sociedad, integrantes de la sociedad civil, ciudadanos que supuestamente van a apoyar este referéndum. Yo debo aclarar que la Plataforma Unitaria no dijo ni sí ni no y le dejó la libertad a los ciudadanos que siguen a la oposición venezolana si participan o no en este referéndum que tiene que ver con el ESEQUIVO convocado por el régimen venezolano. Muchos no apoyan esta idea. Elvis Amoroso hoy recibió supuestamente a la Junta Directiva de Voluntad Popular. No Elvis. Esa no es Voluntad Popular. Esa es la directiva del partido que ustedes se robaron. Que se robaron la tarjeta del partido Voluntad Popular. Y esa fue la dirigencia que fue hoy al Consejo Nacional Electoral. Esa dirigencia que sigue siendo chavista y que pertenece a ustedes. Y Elvis Amoroso incluso en este recibimiento que le hace a este partido Voluntad Popular, reitero, que no es partido Voluntad Popular, dice que a pesar de las diferencias que pueden tener en el ámbito político, reconoce la voluntad de Voluntad Popular de participar en este referéndum. Es que son bien descarados. Escuchen a Elvis Amoroso. Gracias, doctor. De su Junta Directiva del partido Voluntad Popular, le damos la bienvenida en nombre de las rectoras, los rectores del Consejo Nacional Electoral, que queremos que le transmita toda su dirigencia a nivel nacional. Nuestro profundo agradecimiento por esta adhesión del partido Voluntad Popular. Han pasado muchos partidos políticos aquí, movimientos políticos, despojándose, pues, de esa diatriba que pudiera ocurrir desde el punto de vista político, presentándose como un solo país, una unidad. Y ustedes son ejemplos de eso, de tener un partido que ama y quiere a nuestra querida patria Venezuela. Y ya lo han manifestado que van a participar ustedes en el próximo 3 de diciembre en este llamado que hace el Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes de la patria. Voluntad Popular, el partido que más dirigencia en persecución tiene. Un partido que ha sido señalado por ustedes, los del régimen, como un partido que apoya el terrorismo. Y hoy sale Elvis Amoroso a felicitar la actitud de este partido al llegar al Consejo Nacional Electoral para participar en el Esequibo. Reitero, esa dirigencia que ustedes vieron ahí es la dirigencia que se vendió al chavismo y que participó para que se robara la tarjeta del verdadero partido, Voluntad Popular. Por supuesto, no podía faltar José Brito en dar su apoyo a este referéndum sobre el Esequibo convocado por el régimen de Nicolás Maduro. Este mismo personaje que se hace llamar integrante de la oposición, este mismo personaje que dice en estas palabras que hay que respetar la voluntad del pueblo, este mismo personaje que acudió al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia introducir un recurso para que no se validara los resultados de las elecciones primarias ni todo el proceso que estuvo envuelto en estas elecciones primarias que por supuesto le dio la victoria a María Corina Machado. Escúchenlo. Aprovecho desde aquí en un mensaje corto, preciso y conciso hacer un llamado a los movimientos sociales de este país, a los gremios, a los sindicatos, a las universidades, pero también a la dirigencia político-partidista de este país. Le hago un llamado a la cúpula del gobierno como también a la cúpula de los sectores de un sector de oposición. ¿Por qué hago este llamado? Les hago un llamado porque estamos convocados todos para el 3 de diciembre en apenas 20 días a un referéndum consultivo. Les hago un llamado para no equivocarnos porque bien y feliz es quien pretenda decir que la soberanía no se consulta que se ejerce. La soberanía se ejerce pero se ejerce intransferiblemente en el pueblo y es a través del voto y por eso nosotros en Primero Venezuela le anunciamos al país que este 3 de diciembre vamos de manera decidida, de manera contundente, vamos a participar y a votar cinco veces sí de cara al referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre. y este es otro grito no es el mismo que fue entonces al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia aquí da gritos asegurando que el voto que a través del voto se ejerce la soberanía que se respete la voluntad ciudadana Brito fuiste el primero que irrespetó la voluntad de más de dos millones de personas que se expresaron para escoger a su candidato pausa ya venimos con más y